hola blinks bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy nuevamente les traigo otro episodio de los bpm obviamente como todo viernes en un vídeo anterior les había dicho que probablemente tenga poco tiempo esta semana para subir nuevos vídeos pero creo que los bpm son bastante importantes así que si no los grabo nunca me voy a poner al día así que no se preocupen porque eso siempre los van a tener por lo menos todos los viernes así que nada sin más introducción vamos ahora con el rol número 19 oh kuala lumpur malasia claro seguimos por asia oh creo que es una de las pocas veces en las que nos están mostrando los ensayos normalmente nos muestran todo lo que pasa antes sí pero con más o menos de ellas paseando o cuando son el backstage pero ya las extrañaba viendo así ensayando siempre nos vamos de vuelta o estando vuelta ah jajajajajajajaja ya veo eso como algo chua apete o si apete 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 cuando todavía cantaba la canción de cambio de cabello ¡Wow! Estoy súper pesada Me encanta cuando todas están ahí Dándose apoyo ¡Wow! ¡Naman! ¡Performance! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a que la tarjeta de vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Quieres un beso? ¿Cuándo llegaste? ¡Los vemos! ¡ Celebrate a la planta! Este es un beso evangelio I bet you wanna, I bet you wanna, I bet you, I bet you, I bet you wanna, I bet you wanna Yes, Jenny Obviamente siempre es Jenny con sus lentes Andalmane, andalmane Oh, tuvieron un descanso de un mes Y bueno, ahora están en Malaysia, Malasia Me da risa cuando agarra su mano así como si fuera un micrófono Oh, wow, cuánta gente Oh, claro, es que es un estadio, entonces hay un montón de personas Ah, qué lindas con esos outfits Esos cabellos ¿Qué es eso? 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 No me acuerdo de lo que llovió ese día, pero están diciendo que la lluvia siempre las persigue Ah, imagínate que sí llueva No me acuerdo, de verdad, no me acuerdo Tiene que poderse sticker en su carita porque se hizo una herida Porque se cayó Que graciosa, Lisa Le está diciendo que le ponga el peinado como Harley Quinn con diferentes colores ¡Suscríbete al canal! ¡Hacía calor! Pero dijeron que iba a llover y encima es un lugar super abierto. Ah claro, debe ser por la energía de los Blinks. ¡Fighting! 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 ¡No! 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 Y Chisoo le quiere spoilear a Rose sobre una serie que está viendo ¡No! 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 Oh bueno, no sé si se refiere a una serie o una película ¿Cómo se refiere a una serie o a una película? ¿Cómo se refiere a una serie o a una película? Se durmió Rose a las 4 de la mañana porque estaba viendo esto ¡No! 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 Ah ok, es una serie porque estaba como... ¡Ay! Solo quería ver un episodio más, un episodio más ¡Gisoo! 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 ¡Gos de imponación huelga! ¡Hadimimim! ¡Gos de imponación huelga! ¡Hadimimim! ¡Eis unorado! ¡Spoiler! ¡Oh claro! ¡No! ¡Quant Gyarga se lesurean Chisoo! ¡En un cuarto año Dr. Kittac? ¡Ach, me ha localizado! ¡Ach, me ha localizado! Es que sus pantalones están como que bancos con el piso. Chorimo color. Chorimo color. Let's have fun together, Jakarta, ladies. Chorimo! Qué lindo. Ay, espero que hagan eso en el concierto de Francia y que logre yo estar ahí. Que se viene un concierto de Francia el 15 de julio, que también estoy viendo. Así que no se vayan a perder todo ese contenido que va a salir después. No se vayan a perder. 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 Me encanta que les gusten tantas las tensiones que siempre están ahí como de... Antes de subir al escenario. Creo que eso también les da energía y emoción. No se vayan a perder. No se vayan a perder. No se vayan a perder. No se vayan... Porque su batería se acabó y ella no podía seguir avanzando con su carrito. Ah... Es bueno, esta es bueno. Es bueno, porque se supone que sus maletines son para llevar cosas. Pero... Ellas únicamente lo usan como carrito. Wally Jisoo es la única que ahora no entiende o escucha, ¿no? Parando a todas las personas ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muy bien! 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 Cuando Jisoo habla inglés me muero ¡Y hoy vamos a ir! ¡Gracias! 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 Jenny también tiene su propio carrito, pero no se por qué está encima de Lisa ahí ¡Ah, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Están invitando a su famas cuando está grabando! No me gusta mucho ¡Trochi! ¡Trochi! ¿Trochi? ¿Trochi? ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó mucho? ¡Suscríbete! Siempre están comiendo, siempre me dan hambre ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Esto es genial! Si a mí me hacen zoom así en la cara Me veo horrible ¡Oh! ¡Dios! Mira que linda se ve ella ¡Suscríbete! ¡Ende es la idea de la final! 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 ¡Jenny! ¡Jenny comiendo su pizza! ¡Ahora quiero pizza! ¡Qué linda! ¿Qué es lo que me haces? Y Jenny le dice ¿Por qué a Rosalie le dice? ¿Por qué no me estás diciendo que soy cute? ¿Por qué no me estás diciendo que me vea linda? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Eso son los Blinks cantando! ¡Eres son los Blinks cantando! ¡Wua! ¡Me he 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 he! ¡En serio! ¡En serio! ¡Eres son los Blinks cantando! ¡Jajaja! Le dijo que es muy generosa Se está rapeando la parte de Jenny ¿Qué? ¿Dónde se lo está llevando? ¿También se está dando un carrito? Ok, no entendí Puede ser que le hayan prestado o que se haya comprado uno Ok, día 2 No puedo creer que las voy a ver en 2 días de nuevo en London Espero que estén suscritos Estoy tomando fotos Ok, espero que estén suscritos Me distraen Me distraen con sus caritas hermosas Ya por favor, paren Ok, espero que estén suscritos para que no se pierdan todos los videos Para venir por el concierto en Londres Y después el de Paris No se lo vayan a perder No se lo vayan a perder Ok, porque hace mucho calor Ok, porque hace mucho calor ¿Qué se va hablando? Y ahora tienen hambre Ok Ah, terminó Esos videos se me hacen súper cortos A pesar de que duren un poco más de 10 minutos Pero es que como les decía en los roles anteriores Nos ponen tanto contenido Y ahora encima nos han puesto dos ciudades diferentes Entonces creo que eso nos hace sentir que estamos súper súper cerca de ellas Y luego se acaba el video y nos quedamos tristes creo Pero felizmente que todavía nos quedan muchos roles por ver Así que si les gustó este video No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo en el canal Y espero verlos en un próximo video Chao